Sanidad niega la asistencia a una enferma de cáncer por carecer de tarjeta. ONGs de Valencia detectan unos 50 casos de enfermos como el de Hanani. Los recortes expulsan 35 inmigrantes cada mes de la sanidad valenciana. Retiran una prótesis a un joven valenciano por no poder pagarla. Aquesta es la crua realidad resumida en titulars de prensa. Tots referits al País Valencià. I amb un ventall periodístic sense sospitós de radical d'extrema esquerra. Aquestes són les conseqüències de l'atemptat perpetrat per Mariano Rajoy a la sanitat pública. El 20 d'abril de 2012 es va aprovar el reial decret 16 barra 2012 de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les prestacions. Això és com en les pel·lícules roïnes, que el títol reste a vore amb l'argument. Millor es tindria que haver dit reial decret 16 barra 2012 de com acabar amb el sistema sanitari públic. O si tornem al símil cinematogràfic, el títol de la pel·lícula seria Rajoy contra Ataca. O en la seua versió gore, mil maneres d'estalviar-se unes quantes pensions. Aquest decret porta aplicant-se ja més d'un any al País Valencià. Per què s'està aplicant al País Valencià? Perquè el president Fabra, davant d'aquesta proposta de Rajoy, va pegar una cabotà acompanyada de reverència i genoflexió, demostrant una volta més quanta falta li fa i securs de lideratge. És un decret que ha llevat més de 400 medicaments del finançament públic. Medicaments com el saroc contra la tos, el fortasec, els laxants, les pomades contra el dolor i l'àlmax. Perquè això és com l'acudit. La senyora Mato, per al mal de cap, la tos i la diarrea, recepta remeis naturals, ajo i agua. És un decret, aquest reial decret, que ha obert la porta a que es lleven de la cartera bàsica determinades proves i tractaments. Pendents d'un fil estan, per exemple, les mamografies. No sabem què passarà amb les mamografies. És un decret que ha augmentat el copagament de fàrmacs per a les persones actives i que per primera volta introduïs el copagament per als pensionistes. És un decret que està portant a moltes persones a abandonar els seus tractaments farmaceutics perquè no se'ls poden pagar. Els nostres majors, tota la vida treballant, pagant impostos i quan arriben a la vellea no poden ni comprar-se les medicines. Per culpa del Partit Popular. Però, clar, deuen ser els nostres majors, no els seus majors, suposen. Perquè vostès fan polítiques pensant en els seus. Però, miren, senyories, tot el món no cobra 3.000 o 4.000 euros al més, més els sobres. Hi ha famílies que no es poden pagar les medicines. Perquè n'hi ha un país valencià que vostès no coneixen, perquè vostès no xafen i ser país valencià, que és un país valencià d'atur, de pobresa i de persones que passen fam i que no es poden pagar els medicaments. I ser país valencià que vostès no coneixen. Aquest real decret del Partit Popular és un decret pel qual ara n'hi ha que pagar per les ortopròtesis, pels productes dietètics i pel transport sanitari. Així que, a més, prontes tindrem d'agrair no tindre que pagar per existir. En estos moments, per a moltes famílies és una odissea posar un pla de gentilles damunt la taula cada dia. Com pretenen que les famílies, a més, haguen de pagar-se una pròtesis o pagar-se les medicines? Amb aquest decret, a més, s'ha instaurat l'aparfei sanitari per a les persones immigrants en situació irregular. S'ha instaurat el racisme institucional, que no vol dir altra cosa que la intolerància convertida en llei. Ara, que cal dir que això no és nou. Si ara se'ls pot llevar la sanitat és perquè ja abans se'ls havia posat l'etiqueta d'il·legals. Unes polítiques d'estrangeria xenòfobes i racistes recolzades tant pel Partit Popular com pel Partit Socialista permeten que les persones que així vivim puguem ser classificades en legal i en il·legals. Encara que, en realitat, il·legals són els que no complixen les lleis. Il·legal és blasco. Il·legal seria Suc o Castedo o Alperi. Però no és il·legal no ha de ser Hanane, la xica a la que se li nega la sanitat en Castelló. Il·legal no és Alfapam, el xic que va morir en Balears perquè no tenia el permís de residència. Perquè aquestes persones són molt més legals que tota la bancada del Partit Popular Junta. És gràcies a aquestes polítiques de repressió amb les persones que venen de fora a treballar a buscar una vida digna que ara se'ls pot llevar la sanitat. Cal de rogar aquest reial decret clar que sí clar que sí i de pas i sa llei d'estranxeria que il·legalitza reprimint i empresona persones que no han comès més delicte que l'aspirar a un futur digne. No poden accedir a l'atenció sanitària i a més s'han de pagar el 100% del cost de les medicines. I és un altre drama perquè aconseguir que se's financen els retrovirals a malalts amb UBIH o el tractament contra la diabetes està suposant una verdadera odissea per a moltes ONGs i entitats de solidaritat amb els immigrants. Actes que haurien de ser quotidians s'estan convertint en actes d'heroïsme. I cal agrair des d'ací a aquestes entitats i als milers de professionals de la sanitat pública valenciana que han decidit que el color de la pell que el saldo de la targeta de crèdit no va decidir a si en el País Valencià qui viu i qui mor. Des d'Esquerra Unida demanem la insumissió a aquest reial decret que és un atac contra les persones majors, contra els malalts cronis, contra les persones immigrants i contra aquells que tenen menys recursos i és un atac fins i tot contra el dret que tenim a tindre una esperança en un futur millor. Volem la insumissió a l'aplicació d'aquest reial decret per a que es pugui complir la llei general de sanitat del 86 que en el seu article primer diu que són titulars del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària tots els espanyols i ciutadans que tinguin establida la seva residència al territori nacional l'estat espanyol vol dir. Volem ser insumissos a aquest reial decret per a poder complir l'article 43 de la seva Constitució espanyola i volem ser insumissos a aquest reial decret per a que es complisca la declaració universal dels drets humans en l'article 25 la declaració universal dels drets humans diu que tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li assegure així com a la seva família la salut i el benestar i en especial l'alimentació el vestit l'habitatge l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris i la mateixa declaració de drets humans en el seu article 1 diu que tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració sense distinció alguna de raça color sexe idioma religió opinió política o de qualsevol altra índole origen nacional social posició econòmica naixement o qualsevol altra condició ho entenen? o això de la declaració universal dels drets humans a vostès al Partit Popular el sona a xinès? la declaració universal dels drets humans diu que el dret a la salut no pot dependre ni de la racionalitat ni de la raça ni del lloc de naixement ni de la posició econòmica però sembla que les senyories del Partit Popular la declaració dels drets humans no els importa en absolut perquè amb aquest reial decret es situen al marge de la declaració universal de drets humans nosaltres volem ser insumissos a la inhumanitat volem ser insumissos a la insolidaritat volem ser insumissos a la misèria moral que suposa aquesta parfei sanitari així volem que siga el País Valencià i així ens declarem les militants i les militants d'Esquerra Unida Gràcies señora Albiol Muchas gracias señor presidente señoras y señores diputados señora diputada vuelve usted aquí a tener una actuación chocante y delirante ya nos tiene usted acostumbrados a este mantra que repite usted de manera permanente este tema lo hemos tratado ya en numerosas ocasiones pero a usted lo que menos parece importarle es el contenido real de ese decreto a usted le importa poco parece importarle poco que existe en estos momentos un déficit de más de 15.000 millones de euros en la sanidad española y este decreto lo que viene a poner es orden y a garantizar el futuro de un sistema sanitario público universal y gratuito por muy mal que a usted le pese porque mire señora diputada yo creo que usted tiene una desorientación temporoespacial y se cree que está en otro mundo y en otro lugar desde luego en otro lugar es usted ha decidido ser la Petit Robespierre de las Cortes Valencianas pero eso ya pasó en su día en la Asamblea Constituyente señora diputada no venga aquí con ese discurso que no tiene nada que ver con la realidad porque los que están asustando a las personas que tienen derecho a la sanidad porque en esta comunidad se atiende a toda persona que necesita una prestación sanitaria ustedes son los que están colaborando a asustar a la gente con sus mentiras y falsedades y me voy a dedicar en estos tres minutos treinta y seis que me quedan a explicarle a usted y a toda la cámara cuál es la realidad desde una persona que está trabajando en un hospital público y además que me preocupó de saber exactamente qué está pasando con la asistencia sanitaria de las personas fíjese exactamente regularizadas o no y todas reciben atención sanitaria personas extranjeras empadronadas y no regularas sin recursos económicos por supuesto reciben toda la atención sanitaria necesaria no sólo la urgente sino la de especialidad la hospitalaria o la de primaria y a esas personas no se les hace ni factura y hay además una acreditación que es la SN16 que proporciona el INSS para esas personas y todo eso lo atestigua las trabajadoras sociales que hay específicamente para este tipo de actuaciones una dedicada única y exclusivamente a las personas que no están reguladas en nuestro país y que por supuesto reciben atención sanitaria siguiente personas extranjeras empadronadas no regularizadas y con recursos económicos se les atiende lo primero y desde luego se les factura es que todas estas personas no están sin recursos hay algunas que tienen recursos y por supuesto como en el resto de los países europeos porque aquí lo que se ha hecho es una normalización de esta norma poniéndonos como en el resto de Europa cosa que a usted ya sé que no le gusta porque usted preferiría estar en Cuba en Venezuela en el telón de acero si aún no existiera o en la asamblea constituyente de la revolución francesa pero eso ya no existe aquí estamos en Europa y por lo tanto no mientan porque cuando ustedes dicen esas mentiras pasa lo que pasa que luego hasta la sexta tiene que rectificar porque ustedes dijeron y airearon que había una persona por cierto operada en mi hospital en el hospital general que había sido dada de alta solo por el único hecho de no tener una regularización y que además la habíamos dejado sin un hueso de la cabeza y que iba por ahí andando y que éramos poco menos que asesinos sí sí ustedes lo dicen sí sí señor y el gran Wyoming tuvo que rectificar eso es lo que ocurre pero mire sigamos le voy a poner un ejemplo más además constátelo cuando quiera le invito a que venga al hospital y vea usted la atención sanitaria que se le da a estas personas las personas que necesitan tratamiento médico porque tienen una infección de declaración obligatoria lo reciben porque va por la red viva y la salud epidemiológica y resulta que se les trata a todas tengan tuberculosis y tengan sida o cualquier patología y no se ha incrementado el número de enfermedades en este sentido desde que está el decreto aprobado pese a sus apocalípticas visiones pero le voy a acabar por poner el último ejemplo mire extranjeros sin embatoronamiento menos de tres meses en este país y que no están regulados tienen un seguro o un seguro en su visado tienen que tener la tarjeta europea actualizada oiga es que como al partido socialista se le olvidó hacer una transposición de la directiva europea perdíamos mil millones de euros anuales porque no podíamos cobrar a los extranjeros que vienen a España y que si hubieran tenido esa tarjeta actualizada y recibiendo asistencia sanitaria aquí les hubiéramos podido cobrar o sea ustedes lo que quieren es lo del tripartito el desastre es decir señora diputada menos mal que usted nunca va a tener responsabilidad sanitaria en esta comunidad porque desde luego todo lo que usted interpreta y todo lo que usted dice lo único que produce es inquietud a esas personas que dice usted que le importan y yo llego a la conclusión de que esas personas que dice usted que le importan no le deben importar tanto dedíquese a clarificar exactamente las situaciones como son y no invente y no inquiete a la gente en algo tan importante como es su suerte la mesa de entidades de solidaridad con los inmigrantes que está formada entre altas entidades por comisiones por UCT por médicos del mundo por CEAR por Cáritas afirmen afirmaven el 17 de novembre el 17 de novembre el 17 de novembre universal de la salud en los centros de salud en el nombre de Esquerra del 17 de novembre de salviar el 17 de novembre no, no, no de la ideología en el 17 de novembre en el 17 de novembre no, 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 no sin cumplir que usted se cree poco menos que de Robespierre y que está ahí en la asamblea general por eso a usted le gusta que tiren huevos e incita a eso le gusta que asalten los supermercados le parece bien y usted quiere que seamos insumisos ante las leyes usted se acaba de cargar el principio democrático de legalidad y se queda tan ancha por eso estoy tan absolutamente convencida que a usted cuanto más se le conoce más se pasma el personal y más se quedan alucinados de las cosas como las cuenta y más se quedan impresionados vamos de la catástrofe esta que usted pinta aquí que no tiene nada que ver con la realidad oiga véngase un día a mi hospital y hable con la persona de aseguramiento las personas que están allí en aseguramiento véngase usted a ver a las personas ingresadas o atendidas en el área en las áreas del hospital en las distintas áreas del hospital que no tienen tarjeta sanitaria ni están legalizados y se les atiende usted está insultando a los profesionales de la sanidad sí señor diciendo que no se atienden las personas que necesitan una atención sanitaria y usted pues mire nos da exactamente igual a los que estamos aquí que usted nos insulte la verdad francamente vuelvo a repetir que aquel que puede ofende usted no puede ofender pero yo estoy aquí también representando a mis compañeros profesionales de la sanidad y eso sí que no se lo consiento cualquier profesional sanitario atiende siempre y en cualquier circunstancia a una persona que necesite esa prestación sanitaria por lo tanto no mienta usted porque usted es la que está generando inseguridad ustedes están generando inseguridad y intranquilidad en la gente a la gente hay que decirle la verdad y es que se atenderá su patología a todo el mundo y luego se ordena y se regula porque lo que no podemos hacer es pasar de las leyes y ser insumisos como usted dice para eso ya está usted para eso ya están ustedes pero nosotros somos personas de orden y de ley y estamos en un sistema democrático claro que sí claro que sí estamos en un sistema democrático y usted se acaba de cargar ese principio y naturalmente que nosotros atendemos a todas las personas pero si luego hay que hacer una tramitación burocrática para tener claro que el que es europeo tenga que tener su tarjeta y podamos recibir ese dinero que nos da su país en contraprestación para tener claro que aquel que tiene dinero y puede pagar si no está legalizado y no está regularizado que pague que no todo el mundo no tiene dinero o está en una situación de dificultad económica y sin embargo a todo aquel que aunque no esté regularizado y aunque no esté empadronado necesita una atención sanitaria y no tiene capacidad económica no se le cobra ni siquiera se le factura y le vuelvo a remitir a lo del INSS el SN15 por favor léaselo no mienta usted aquí ya está bien de mentiras ya está bien de decir falsedades lo que tiene usted que hacer lo que ustedes tienen que hacer es colaborar colaborar tranquilizando a la gente colaborar diciendo aquellas personas que pueden estar mal informadas aquellas personas que tienen dificultades en conseguir algún medicamento porque se les facilita y le puedo asegurar que a la mínimo resquicio legal que haya para poder volver a dar a las personas con discapacidad porque nos duele profundamente el estatus que tenían aquí que por cierto recuerdo que ese estatus lo hizo el Partido Popular en el año 2003 el estatuto de los discapacitados una ley que aprobó aquí el Partido Popular cuando haya el mínimo resquicio legal se volverá a hacer y a restituir aquello que dimos nosotros señora diputada señoras y señores diputados un poquito más de seriedad con el tema sanitario un poquito más de seriedad que nosotros hemos hecho un enorme trabajo y un enorme esfuerzo Gaspar Llamazares no diga usted que usted no preguntó yo no digo que fuera usted concretamente Gaspar Llamazares hizo una pregunta sobre el tema de la persona esta que iba por ahí casi sin cabeza porque no tenía papeles y le habíamos dado la alta en el hospital y resulta que la señora tuvo un accidente vascular cerebral se le hizo una intervención neuroquirúrgica se guardó la calota congelada y se le pondrá cuando toque y el procedimiento y el protocolo así lo indique entonces a base de hablar y hablar y de no saber se mete la pata pero eso no es lo peor lo peor es la angustia que con esas interpretaciones que ustedes hacen y con esas falsedades que ustedes dicen en vez de ayudar a informarse a la gente en vez de decir a aquellas personas que tienen dificultades cómo resolverlo la angustia que ustedes provocan para ustedes cuanto peor mejor para este tripartito como muy bien ha dicho mi compañero César Sánchez cuanto peor mejor y eso es muy grave y nosotros no vamos a jugar a ese juego aquí vamos a decir la verdad y le invito a que venga al hospital y dé una vueltecita por allí conmigo y verá usted cómo se atiende a todo el mundo faltaría más muchas gracias muchas gracias comienza la votación 40 votos sí 45 votos no supera la sesión a la sesión a la sesión